Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal. Yo soy Aida y en el vídeo de hoy vamos a hacer un set de maternidad. Este, tenemos la bolsita, ¿vale? Una bandala, una toalla para poner aquí para cuando echen los eructos que no te manchan y un chupetero. Está todo dentro de este mismo vídeo, ¿vale? Es ideal, por ejemplo, si queréis venderlo o si queréis regalárselo a alguien. Si os gusta lo que veis, acordaros de darle al like y de suscribiros. Así podemos seguir creciendo y yo puedo seguir haciendo vídeos. También os recuerdo, por si hay gente nueva, que abajo en comentarios me podéis dejar lo que queréis que yo os contesto. Me podéis dejar cualquier pregunta que tengáis al hacer el tutorial o también me podéis dejar cualquier sugerencia y en otro vídeo lo preparo y lo hacemos. También os dejo mi Instagram, ¿vale? Por si queréis seguirme también por ahí. Y ahora ya, sí que sí. Vamos a ello. Los materiales que vamos a utilizar son, por un lado, con los patrones que os he dejado abajo, he cortado un trozo de tela y uno de toalla. La tela le dejo un centímetro todo alrededor, doblado por la mitad y la toalla sin cantidad, ¿vale? No importa, más grande, luego la vamos a recortar. Y por aquí, doblado. Tanto en el bandala como en la toallita esta que es para cuando echan los gases. Vale, un centímetro de tela y la toalla cortáis más grande sin medir ni nada. Vale, y luego tenemos por un lado algún tipo de cuerda. Yo he usado cola de ratón que tenía ahí guardada. Y el cierre del chupetero, este tiene dos y medio. Podéis usarlo de tres también. Y la tela tiene 40 centímetros por 5 centímetros. Es importante que no lo dejéis más largo, ¿vale? Por normativa hay unas medidas. No puede ser más largo. Esto que es la tela para la bolsita. 28 por 10, el trozo pequeño y 28 por 28, los dos cuadrados grandes. Ahora, por un lado voy a separar esto y empezamos primero con el bandala y con la toallita que se hacen exactamente igual. Cogeis las telas y tenéis que enfrentar la toalla con la tela derecho contra derecho. Este es mi derecho de la tela, este hacia abajo. Y le vais a pasar una costura todo alrededor dejando un trocito sin coser que es el que vamos a usar a dar la vuelta. En la toalla exactamente igual. La tela de toalla con el derecho hacia arriba y la tela de dibujo con el derecho hacia abajo. Quedaros hasta el final porque luego os enseño otros modelos que tengo hechos con otras telas. Para daros más ideas. Le paso una costura lineal normal a un centímetro que es lo que hemos dejado de costura. Le he dejado el hueco para dar la vuelta y a la toalla lo mismo. Recorto el exceso de la tela de toalla al borde más o menos de la otra tela. Tampoco tiene que ser muy exacto porque ahora le vamos a dar la vuelta y no se va a ver. Antes de darle la vuelta acordaros de cortar los picos y también le voy a dar unos piquetes en todas las zonas que sean curvas. En algunas no haría falta pero yo prefiero dárselo a todo para asegurarme. Una vez que ya lo tengo le doy la vuelta. Si no os acordáis de darle los piquetes no pasa nada porque cuando le deis la vuelta os va a tirar y lo vais a anotar. Entonces le volvéis a poner del revés y le dais piquetes donde os pida. Con los dedos sacáis bien toda la tela. Todo alrededor. El huequito que hemos dejado le metéis un poquito la tela hacia adentro. Para que quede igual que el resto. Y con un alfiler o con una pincita sujetáis para que no se os mueva. Y nos lo llevamos a la máquina de coser a dar un pespunte todo alrededor. Podéis dar el pespunte liso. Yo en el bandala y en la toalla le hago un pespunte liso. Os digo lo mismo. Que le cortéis igual que hemos hecho con el bandala y nos lo llevemos a la máquina. A esto le paso un pespunte liso. Luego os enseño en la bolsita cómo quedaría con un pespunte con dibujo. Vamos a pasar a hacer el chupetero. Tenemos la tela y lo que hacemos es doblar el borde hacia la mitad. Aproximada. No hace falta que calculeis la mitad. Si en vez de la mitad os queda un poquito movido no pasa absolutamente nada. No se va a ver. Hacemos todo un lateral. Y luego el otro lateral tiene que llegar justo a donde ha terminado ese. Y igual planchamos todo lo largo. De esta forma nos ha quedado a la mitad de la tela. Lo teníamos cinco. Nos ha quedado a dos y medio. Que es la medida que tiene la pinza del chupetero. Doblamos a la mitad de la tela. Y le voy a pasar un poquito. Para que luego se queda bien marcada. Este no es necesario porque luego al coser se va a poner. Vale. Ya tenemos la tela preparada. Ahora necesitamos. La pinza lo metemos por dentro. Y cogemos la cinta. Esta tiene creo que son 23 centímetros. Con 20 o así también nos vale. Doblamos a la mitad. Y la ponemos en el otro extremo. En uno de los lados en el que queda hacia arriba. Lo sujetamos y le vamos a pasar un pespunte por aquí. Ahora os enseño bien en la máquina. ¿Vale? Una vez que le pase este pespunte. Giraré la tela. Lo doblaré por la mitad pero hacia el otro lado. Y le pasaré otro pespunte por aquí. A un centímetro. ¿Vale? Y una vez que tenga esos dos. Para sujetar bien la cuerda. Ya le daré la vuelta. Y ya pasaremos el pespunte definitivo que lo deja cerrado. ¿Vale? Vamos a la máquina y os lo voy enseñando. Primer pespunte para sujetar la cuerda más o menos al ancho del prensatelas. Lo doblo y le hago otro pespunte más o menos a centímetro y medio. Recorto la cuerda que me ha sobrado. Le cambio el prensatelas muy importante y le pongo el de cremallera. ¿Vale? Y ahora le paso el pespunte alrededor. El de cremallera es porque aquí cuando llegamos abajo y le damos la vuelta. Si no, nos vamos a chocar contra el hierro. Si queréis ponerle etiqueta que no os lo digo nunca. Ahora sería el momento. ¿Vale? Vamos a hacer la bolsita para guardarlo todo. Por un lado tenemos los dos rectángulos de 28. Y lo que tenemos que hacer es enfrentar derecho contra derecho. Si tenéis posición, tener cuidado que quede hacia arriba. ¿Vale? Hacia donde no vais a coser. Y estas tres partes la cosemos. La de arriba no. Paso el pespunte lineal a un centímetro. Y como siempre, cuando llego a las esquinas, clavo, levanto el prensatelas, vuelvo a bajar y sigo cosiendo. Con la aguja clavada. Muy importante. Con el trocito pequeño que teníamos, lo que vamos a hacer es, por los laterales, vamos a planchar a medio centímetro. Os voy a enseñar un lado y en el otro lado tenéis que hacer lo mismo. Una vez que tengo ese medio centímetro, vuelvo a doblar. Otra vez, medio centímetro. Y vuelvo a planchar otra vez. Y ahora me voy a ir a la máquina a pasarle un pespunte. Ya lo tenemos. Y ahora lo voy a hacer es cortarlo por la mitad. Tiene 10, pues a 5. Miro la línea que quede bien al borde de la tela. Y con el cúter. Veis que está aquí a la línea. Y con el cúter pasamos al borde. De esta forma vamos a tener dos piezas iguales. Con estas piezas lo primero que tenemos que hacer es doblarlas por la mitad. El derecho está hacia afuera, ¿vale? Y le vamos a pasar aquí un pespunte para sujetar y para que quede bien. Yo le voy a pasar la remalladora. Le he pasado la remalladora también a la otra parte. Las tres, los tres laterales que hemos cosido y la parte de arriba. Para que quede todo bien rematado. Podéis pasarle un zigzag de la máquina. Le doy la vuelta. No hace falta que saquéis bien las esquinas ni nada. Y ahora con estas partes que os tienen que quedar un pelín más cortas. ¿Veis? Yo les he pasado la remalladora también. Ponemos al borde dejando la misma distancia a un lado que al otro. Y ponemos borde con borde. Y sujetamos con las pinzas. El otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Dejando la misma distancia a los lados. Y sujetamos también con las pinzas. Y nos vamos a ir a la máquina a pasar un pespunte. ¿Veis? Al borde del prensatelas. Todo alrededor. Para que se sujete estas piezas con la pieza grande de la bolsa. Una vez que la tengamos, giramos y le pasamos otro pespunte. ¿Veis? Yo en este le he pasado con dibujo. Para que veáis la diferencia. Si lo vais a usar para vender, pasarle un pespunte lineal. Porque los de dibujo gastan muchísimo hilo. Pero como vosotros queráis. Sí que queda más decorativo. Tenemos dos cuerdas que tienen un poco más del doble de la bolsa. En este caso yo los he cortado de unos 70 a 72 centímetros o así. Lo metemos con el imperdible y empezamos a meter por un lado. Tenemos que ir metiendo. Todo el rato, ¿veis? Voy empujando. Cuando ya se me ha hecho mucha arruga, lo sujeto y tiro de la tela. Volvemos a meter por el otro lado porque tiene que salir por el lado donde hemos empezado a meterlo. Lo enseño con esta cuerda. La otra hacemos lo mismo, pero desde el otro lado. Pero la otra no os lo voy a enseñar. Lo meto por aquí. Sé que esto ya lo sabéis hacer, pero no os vayáis que ahora os explico y os enseño las otras telas. ¿Vale? Bien, ya lo tenemos aquí y le hacemos un nudo. Metemos la otra 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 de cuerda que es del mismo tamaño. Desde el otro lado. Este final lo podéis quemar, lo cortáis y lo quemáis un poco. Este lo metemos desde ahí. No os lo voy a enseñar porque ya habéis visto el otro. ¿Con qué más podéis hacer este tipo de...? Bueno, primero os enseño cómo han quedado terminados. ¿Vale? Al bandara faltaría ponerle los snaps. Ahora os lo explico. Tengo este otro. ¿Ves? Que he usado tela de Minky por el otro lado. Para que no cale, ¿qué hacemos? Pues entre medias lleva una tela. Tela de toalla de la que está plastificada. Y en vez del bandara podéis hacer un babero. Y está hecho igual que ese. Con Minky por el otro lado y con la tela por dentro. Y ahí le pondríamos un snap. En el bandara, yo lo que hago es poner en uno de los lados, le pongo el snap que cierra. Y le pongo solo uno. Aquí le pondría dos. Y así os daría para cerrar un poco más o un poco menos. Por si el bebé es más chiquitito o más grande. No os voy a enseñar a poner el snap porque lo hemos hecho en un millón de vídeos. Así es como nos ha quedado la toalla. ¿Veis? Le he pasado el pespunte normal. Y el chupetero. ¿Veis? Podéis poner esa cuerda un poco más pequeña. Y todo esto te cabe dentro de la bolsa. Podéis meterlo todo dentro de la bolsa y regalarlo así. Y también le sirve a la mamá para llevarlo guardado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Acordaros de suscribiros, porfa, que así seguimos creciendo. Y darle al like si os ha gustado. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Pero no os vayáis que vienen las pantallas finales con vídeos que YouTube pone específicos para vosotros. Adiós. 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 Adiós.